bienvenidos amigos y bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno si vale vamos a jugar pvp vamos a entrar un poquillo aquí en pp y vale no nos está dejando entrar vaya a vale es que te conecta con alguien vamos y tenemos que esperar un poquillo te dan unos litros y no sé para qué realmente no es como que los ocupes o si vamos le dimos un flechazo icon con debilidad y vamos 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 no vale nos terminó nos terminó ganando el tipo le damos aquí a ver si quiere hacer una revancha si no nos salió vale no no nos salimos nos sacó nos sacó directamente vamos a darle aquí que ven o sea a pesar de que hay 125 jugadores siento que es poquito de osada siento que hay como que poquitos vale nos tenemos un poquito el valenón vamos 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 vale el tipo el tipo vale no no sé si es este según yo vamos según yo es pvp versión 1.9 donde un oscuro a rayos donde debes de dar este se puede decir un o sea ve ya tiene mucho que no juego en vale porque no salimos vale ya salimos o sea el clic lo debes de dar lento o sea eso es un ejemplo das el clic y como tiene cooldown no es de así como la 1.8 que para no 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 aquí es un poquillo más lento si pueden ver de hecho cuando el clic vaya vaya si le pego bajan en teoría en teoría baja más y cuando es este el cooldown el vaya nos terminó ganando no sé no sé cuánto lo dejé pero nos terminó ganando vale vamos a darle de ni y creo que si ponemos lobby salimos más rápido no sé si salimos más rápido que estarnos esperando ahí vaya es bueno el pvp de la 1.9 pero no así de hecho aquí te dice tu combate va a ser este en la 1.9 vamos a ponerle una manzana y vamos directamente a por él vamos vale creo que le llevo un poco poco de ventaja eh no estoy seguro pero porque de repente como que me ha dado uno que otro aquí este muy pegado entonces vamos vale creo que le puedo vale no no puede ser no pues si es que es que estuvo estuvo bueno esto estuvo bueno el combate vale y quiere otro pvp porque vaya ya ya estoy ahí dije hey bro y bueno bujiulet escribió el academia por seis hue시죠 guToday guapo duele el rub Вам no 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 este y me gilike eh puede ser el quit que te gusta según si no estoy mal y más un 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 vamos ahí me puso un hit que no no vi Vamos Es que ya tiene mucho que no No PvP con este Esta forma De PvP tan lento O sea de por si soy De hecho esta es como que Vale aquí vamos a darle GG Y Vamos a salir Esta forma es No se pero a lo mejor No creo que la intentaran poner como una forma De quitar los hacks Del kill ahora y ese tipo de cosas Pero si es verdad Ah vale esta esta bastante buena Porque son pots este de Gané Ganamos y subimos de nivel Estuvo Es que si ese modo de PvP como que no está muy bueno Vamos a aventarnos otra partida A ver que tal Es que Vaya te dan kits un poquillo ahí Raritos pero este Bueno dentro lo cabes también No los kits Un segundo más Empieza esto Y Vamos Que aunque traigan El ¿Cómo se llama? El 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 escudo En teoría hace daño Vamos Vale Vean Ahí aunque trae el El escudo Le hace Le hace un poco de daño Vamos Y ahí aventando un poquillo de bolitas Que O sea No le sirven de mucho De hecho Vamos a ganar esta Vale Ya ganamos esta partida Esta está más que Más que ganada Vamos Y sale Sigue saliendo Corriendo O sea Me sorprende que todavía tiene vida Y todavía tenía bastante vida Todavía aguantó 3 hits más Este Pudimos ganar Les digo El El pvp es este O sea Vaya Mientras le hagas la forma O sea O la onda O como quieran decir Mientras practiques un poquillo Este Está Está bastante bien O sea Hay más modos de juego Pero Vaya O sea Me sorprende que Hay mil personas conectadas Y los modos de juego Tienen 200 100 personas No son muchos modos de juego Como para que Este tan reducido No sé Creo que es Este Vale Si Si es en modo 1-9 Vamos Es Darle un hit Y Uff Vamos Uno más Uno más Uy Le ganamos A nada Estuvimos A nada De perder Vamos a ponerle Ahí un GG Y Vámonos Porque Estuvimos A nada De perder Un hit más Que nos hubiera dado El compañero Y nos Nos gana Hay bastantes modos de juego Y esto está bastante O sea Está interesante Que estén Así Que sean aleatorios Los kits No son Así como que Uff Vamos Vaya ahí Si sale o no sale Ya es este Vamos Creo que ahí Le Le dimos Uff Vale No, no, no Vámonos Uff Pusimos la lava No What the fuck No nos No, que asco No nos curó la lava Digo la lava No nos curó el agua O sea En teoría Puse agua dos veces Y no nos curó Que rayos Eso estuvo 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 mal Por parte del juego Que Que juego quiere hacer Que nos Que nos maten O sea Ese estuvo en contra De nosotros Desde un Uff Ese está Genial Ese está genial Como empieza a cargar Todo Generando arena Está muy guapo Todo eso Como se va generando Y el combate Va a ser en la 1-9 Como siempre Aquí casi todos Los combates Son en la En la 1-9 Creo que ahí Me dio un hit Creo que el compañerito No No sabe Como que Jugar Jugar Uff Venese aquí Laura 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 What El tipo trae hacks No se como no lo ha expulsado La La plataforma Este Q-Craft En teoría O sea Bueno Deberían de tener mejor Pero Yo he visto gente ahí Volando Entonces Pero ven What the fuck Que asco de tipo Que asco Lo dejamos 8 de vida Pues claro El tipo trae aquí Laura O sea Con razón se me hizo extraño Que pasamos al lado de él Y nos Nos pudo dar un hit De este O sea Como que nos aventó Entonces Pero que asco de tipo ¿Quién fue el El que nos ganó? Y todavía se pone El dios del diamante Si no estoy mal El Si Sería el dios del diamante ¿No? Nada Que asco Que asco Y de hecho Nos tocó la La partida en En Uy What What Vale Vamos Este Este No sé Si este Tipo Trae Trae Hacks Pero Pega Un poquillo Rar Vamos a Corre 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 Vale No No Este tipo Era Era bueno Era bueno O sea Porque no era Nada más Que te diera El hit Te daba Crítico No